Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de cielos, sino el que cumple, la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre, muchos milagros. Yo entonces les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías, y las pone en práctica se parece, a aquel hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos, y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre, necio que edificó su casa. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada, de su enseñanza, porque les enseñaba, con autoridad, y no como los escribas. Palabra del Señor. Te deseamos un excelente día. Que Dios te bendiga. Recuerda seguirnos para más oraciones diarias. Ayúdanos dándole like y compartiendo este video.